Buscamos el Instagram de cualquier persona Clica el video Derecho del código de fuente En el recuadro escribimos MT4 Seleccionamos toda la línea marcada Luego clic derecho y la Luego hacemos clic derecho Luego pulsamos guardar como Luego comienza la descarga ¡Listo! Imagínate que tú conoces lo que eres conoce Yo me convierto en lobo después de la toce Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compas Siempre lo bueno es que corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta ¡Vamos! ¡Vamos!